La Segunda Edición La Segunda Edición En esta segunda edición ¡Gracias! 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 Est BCE T不知 ug health UNIDO göz Gracias por estar, gracias a los que nos acompañan, gracias por la decisión que el público ya ven a todos, que se agradecen, la verdad, y los que dicen que se hicieron, muchas gracias, que se está poniendo a todos lados, a cada día, la gente no puede más vivir aquí, no tenemos que agradecer, el primer año para la gente, muchas gracias. Buenas noches a todos, muchísimas gracias, y yo, conmigo, 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 gracias, gracias a todos, que no tengo un sueño, no lo dejen, estamos hoy teniendo el orden de este momento que nos acompañan contentos en los medios de Mart defence que nos acompañan en los medios de delightundos, claras entonces te enseñaremos... nos conmigo changer, darles McChief Shan, ... y el pueblo que estamos conocidos a otros started y en government. de la comunidad, de la comunidad que hemos venido. Juan Francisco González, me voy a hacer por favor de los servicios de reconocimiento para que vayan a González. Otro de los ciudadanos también del norte del país, que está jugando cálera, o de los que están creando. Por favor, voy a dar paso para vayan a González. ¡Gracias! Por favor, súbanse a la lucha, a la lucha que agradece por nuestras posiciones. Tenemos una tarea sumamente complicada. Somos la generación que puede seguir tras el curso a nuestras elecciones, a los que nos gustan, o podrán ser la única generación en la cual tenemos a la lucha. Súbanse por favor a la lucha, a actos religiosos, todos los que tienen años. A actos religiosos se les siguen. Súbanse a la lucha, estamos formando el partido político, para tener presencia en la Cámara de Diputados. Este es un compromiso de todos. Como bien les digo, esta puede ser la generación que en la Cámara de Diputados tiene 3 o 5%, empezando a la última. Así es. Todo esto depende de todos los que tienen años. O 3, 4, 5, o 7, 100% a los su registro. Es decir, la Congresía de la manera el económico pueden hacer su registro. Si es que se te dificulta a cada uno, a cada uno, a cada uno y al cliente, algún día uno de los afilinos. Acá un día uno de los afilinos, algún día uno de los afilinos, hay un cliente de una casa de los amigos. Bueno, vamos a continuar con esta concienza. ¡Encien en la música!